En la más reciente operación antidrogas dirigida por la PSD del Ministerio de Seguridad Pública, se erradicaron un total de 82,146 matas de marihuana, las cuales se encontraban distribuidas en 20 plantaciones que abarcaban un área de 10,681 metros cuadrados en las montañas de la zona sur del país. El arduo trabajo en montaña que fue desarrollado por los policías se dio en diferentes localidades de la zona sur costarricense, tales como Cerro Danta, San Antonio de la Amistad, Villa Colón, Cerro Paraguas, Cerro Jalisco, Puerta del Sol y Fila Coquito, lugares a los cuales se adentraron las autoridades antidrogas para destruir estas plantaciones. La operación de montaña dirigida por la PSD tuvo participación de oficiales de la Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras y Fuerza Pública. En lo que va del año, las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública destruyeron un total de 401,823 plantas de marihuana, ubicadas en 77 plantaciones que abarcaban un área de 45,130 metros cuadrados.